Suma también con nosotros por Zoom, Luis Ignacio de la Torre, el exmédico presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo está doctor? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Estamos bien, preocupados. Hemos tenido un día muy lindo en la quinta región. Un sol amaneció muy nublado como suele ocurrir a veces, pero ya hoy día en la tardecita se despejó. Y despidiendo una semana que ha sido muy compleja, una semana en la cual la ocupación de nuestras camas UCI se ha mantenido sobre el 90%, y en la que del día miércoles a jueves principalmente, algunos hospitales emblemáticos de la región, como son el Carlos Bambúrez, el Estado Frique y el Hospital de Quillota, el San Martín de Quillota, estaban al 100% de su capacidad de camas críticas. Y eso, bueno, fue una noticia, una triste noticia, pero que en el fondo, para quienes trabajamos en regiones y hemos visto la evolución del coronavirus, era probablemente un escenario que esperábamos que no ocurriera o si ocurriera, sucediera tal vez a finales de verano, pero lamentablemente nos tocó verificarlo en esta época del año. Ahí estás mostrando tus imágenes de la unidad de emergencia de Hurt, el hospital Carlos Bambúrez, un lugar al cual le tengo mucho cariño, yo hice mi internado en esa unidad de emergencia. Esa infraestructura que tú ves tiene más de 50 años de antigüedad. Es un hospital que tiene un corazón gigante, que tiene un grupo humano precioso, que trabaja en un ambiente adverso, en un ambiente de una arquitectura antigua, obsoleta, que no tiene las herramientas necesarias para ofrecer una atención idónea en los estándares modernos. Doctor, perdón. Pero que pese a eso, se hacen cosas extraordinarias en ese hospital. Por ejemplo, te puedo contar que hace 10 días atrás se hizo una cirugía de epilepsia con monitoreo hincha cerebral, con paciente vigil, en un equipo multidisciplinario donde había neurólogos, neurocirujanos, tecnólogos, o sea, las dos caras de la moneda. Un hospital antiguo con una infraestructura cansada, pero con un equipo humano fuerte y que está siempre dándolo todo.